El Caminante Era entonces el Caminante que quería bailar Sabía al ganar Sabía al ganar Pero quería bailar Era entonces el Caminante que quería bailar Sabía al ganar Pero que mira, 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 el pajarito como al viento se va Dejo ese canto, de esa madre verdad, que también quede, oh, hola Buscamos nosotros así, así suele ser, se trata de ser, eh, 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 eh Y no le dé, le dé, le dé, le dé, pa' lo que sale, oh, hola Buscamos nosotros así, así nunca caerá, y lo sentirá, ah, ah, ah Buscamos nosotros así, así suele ser, se trata de ser, eh, 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 eh Buscamos nosotros así, así suele ser, eh, 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 eh Buscamos nosotros así, así suele ser, eh, 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 Buttons Sabía llorar y llorar y llorar, pero quería volver a bailar. Sabía de querer y cantar y llorar y comer y volver y fumar y actuar y actuar tan verde, pero quería volver a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!